La cárcel nacional Bellavista declaró en cuarentena el patio de máxima seguridad número 16 por un brote de varicela. Debido a esta epidemia, el INPEC canceló la visita de mujeres y niños el domingo. Esta decisión generó inconformidad por parte de los internos al indicar que los familiares fueron notificados con poca anticipación, por lo que tuvieron gastos en utensilios, comida y transporte innecesarios, pues según afirman los internos, muchos de sus allegados residen fuera del área metropolitana. Que ha llevado a una reunión de emergencia con la Secretaría de Salud y en acuerdo se llegó a tomar la medida preventiva de suspender la visita en ese pabellón por conceptos de evitar la expansión de esta enfermedad a las visitas. La entidad penitenciaria indicó que la varicela es una enfermedad contagiosa y es necesario interrumpir su propagación antes de que la misma se salga de control. Se propaga con facilidad por el altísimo grado de hacinamiento en el que se encuentra ese pabellón y pues lógicamente es precisamente evitar esta situación a las personas externas a este pabellón. Eso se manifiesta por medio de un brote y unas especies de ronchas, igual una sintomatología como fiebre y malestar general, lo que ha llevado a la consulta y pues se han evidenciado algunos casos. El patio 16 de la cárcel nacional Bellavista tiene 467 internos, de los cuales 7 fueron aislados por contagio considerable de varicela, según indicó el INPEC. Además de que las personas que están infectadas de varicela ya están siendo atendidas por el personal médico.